¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querría mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Busch por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Pendiciones! Aquí os traigo una de las mejores builds para Titan que os va a permitir estar spameando la suspensión constantemente, dejando a los enemigos en suspensión así todo el rato. Como veis acabo de cargar ya la barrera, si hubiera habido otro enemigo por ahí pues la habría cargado ya y con la que ellos por ejemplo o otros grupos de enemigos es mucho más sencillo. Puedo tirar esta granada y te suspendo y solamente con eliminarlos ya estoy cargando de vuelta la energía de clase que me permite suspender a más enemigos, más barreras. Así que es realmente increíble lo bien que funciona esta build, prácticamente todo el mundo lo está llamando la mejor subclase de atadura para Titan. La verdad que está increíble y además te permite cargar 4 fragmentos el Titan y considero que es de las mejores de atadura en general, no solo para el Titan sino en general. Así que ya sin más delación pasemos al build y a lo que traigo equipado. Antes de hecho vamos a demostrar otra vez, ahí está, lo rápido que pudo cargar la barrera, solamente con suspender enemigos, ahí estamos. ¿Quieres suspender más? Puedes. En fin, ahora te voy a explicar cómo. Para empezar vamos a pasar por todo lo que tenemos en la subclase y por cierto, súper importante, estaba usando esta barricada pero es incluso mejor usar esta. ¿Por qué? Porque la puedes tirar más rápido. Esta tarda un poco más, unas fracciones de segundo más, pero esta básicamente la tiras más rápido. Así que es más recomendado esto si queréis sacarle más partida a la suspensión, además de las otras ventajas de aumentar la velocidad de recarga y demás, pero en el caso de que queráis usar esta, como veis, tampoco va tan mal. Tenemos también, bueno, el base lateral, hoja enloquecida, ahora no lo podemos cambiar, pero importante destacar la mutilación, ¿vale? Para generar marañas, tanto con esto como con las otras ventajas. Granada de los grilletes para suspender, luego tenemos este par de ventajas que nos permiten destruir marañas para otorgar malla trenzada, lo cual está genial, y también más velocidad de regeneración al cuerpo a cuerpo. Y luego tenemos este otro que al activar la habilidad de clase, básicamente al tirar la barricada, como veis, puede suspender a los enemigos en el aire. Por ahora no podemos cambiar esos, pero ya están genial. Este es el que nos interesa para recargar la barricada, ¿vale? Al acabar con enemigos suspendidos, carga la habilidad de clase, así que suspensión infinita. Luego tenemos este otro que hace que regenere la energía de granada al infligir daño, solamente con eso, así que vas a recargar la granada para suspender constantemente también. Luego este otro te permite que tus golpes finales creen marañas si estás bajo malla trenzada, que obtienes fácilmente con este, entre otros. Creo que había otro por ahí que te ayudaba. Y finalmente este, hebra de continuidad, hace que los efectos se aumenten, ¿vale? Duren más tiempo, hablando de la suspensión, entre otros. Así que es el build perfecto para tener a todos tus enemigos suspendidos y dar caña, ya lo habéis visto, ¿vale? Ahora veréis algo más de gameplay, tened en cuenta que también os sirve para stunear a los imparables constantemente. Vale, los imparables se stunean actualmente con la suspensión, así que con eso estaréis total, o sea, sin parar, stuneando a esos campeones, no tendréis que preocuparos. Aquí podéis ver un buen ejemplo de cómo funciona esto contra los goblins. Les lanzo la barrera. Me cargo a ese pari. Bueno, ya he cargado la mitad, como os digo, cuatro solo enemigos, aunque sean incluso la Calle o Sombra, os van a contar para recargar eso. Y me parece que ese ejemplo de ahí ya con la granada todos suspendidos queda más que claro. Le tiro a la barricada, por si acaso a este otro, no pasa nada, porque como veis recargo la barricada constantemente con las suspensiones. Y como dijimos, solo con causar daño recargo la granada, así que ya veis, ahí tengo la barricada y la granada cargadas en menos de cuánto, 15 segundos. Impresionante. O sea, para mí, de los mejores builds de Atatuna en general, en particular del Titán, el mejor por ahora, hasta que consiga encontrar alguna otra build a la que se le pueda sacar más partido, ¿vale? Quizás junto con otras armas o con otros modificadores, ¿vale? Pero por ahora, esta es mi recomendación, ¿vale? Como os digo, habrá más, ¿vale? Porque para cada situación puedes ir un poco más allá, puedes ser un poco más preciso. Y hay otra serie de builds, sobre todo si os gustan estos vídeos que hacía tiempo que no traía. Básicamente porque hacía tiempo que no había nuevas subclases. Pero ahí, decidme en los comentarios qué os parece, cuáles recomendaréis vosotros, porque como os digo, hay más recomendaciones, decidme las vuestras. Bendiciones, buen día, mejor semana, de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. ¡Gracias por ver el video! Gracias.